¿Qué tal amigos de Guadalajara y de Los Ángeles? Continúa el tiempo sin grandes cambios en prácticamente toda la república. No ocurre así en California, donde van a ocurrir variaciones importantes durante este fin de semana, pero veamos esa situación más adelante. Ahora observando la imagen del satélite, vemos que es muy parecida a la de todos estos días anteriores. En la tarde se forma algo de nubosidad a lo largo de toda la Sierra Madre Oriental. Comienzan a producirse chubascos, tormentas eléctricas en esa región. También en el centro tenemos algo de chubascos, tormentas eléctricas en horas de la tarde. Ayer lo vimos aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Y también hacia la península de Yucatán continúa el mal tiempo, alguna actividad de nublado, lluvias que están afectando esa región. Pero veamos a continuación qué vamos a tener hoy en todo nuestro estado. Aquí podemos ver en esta ampliación cómo en la tarde, esto fue la tarde de ayer hasta la mañana de hoy, se empiezan a formar nubes, comienzan a producirse chubascos, tormentas eléctricas, sobre todo en el centro y sur de nuestro estado. Pero en la zona metropolitana hoy tendremos también calor, 33 grados por la tarde, 18 en el amanecer de mañana, combinación de nubes y sol y también la posibilidad de que ocurran algunos chubascos, algunas tormentas eléctricas en horas de la tarde-noche. Y para Lagos de Moreno, 35 grados por la tarde, 16 en el amanecer, también con combinación de nubes y sol y con la posibilidad de algún chubasco en la tarde. Colotrán igualmente, 35-16 y también con combinación de nubes y sol en la tarde. En lo que respecta a Ciudad Guzmán, allá en la zona sur, 35 por la tarde, 16 en el amanecer y también con la posibilidad de chubascos, tormentas eléctricas en la tarde-noche. En Puerto Vallarta, bastante soleado, 31 en la tarde, 26 mañana temprano. En Los Ángeles, hoy la temperatura estará elevada por la tarde, 80 grados, muy soleado, 61 Fahrenheit mañana amaneciendo. Y los próximos tres días, aquí en la zona metropolitana, el tiempo va a variar poco. El fin de semana tendremos un fin de semana caluroso, 33-34 grados, 18-19 en el amanecer y con posibilidad de chubascos, tormentas eléctricas ya avanzada la tarde. Y en lo que respecta a Los Ángeles, como les decía, allá en California está variando el tiempo de una manera muy rápida, un contraste térmico bastante importante. Hoy, 80 grados Fahrenheit mañana sábado, 71 en la tarde, o sea, bajará la temperatura a 9 grados. 73 el domingo, 77 de nuevo empieza a subir para el lunes y se mantiene alrededor de 58 Fahrenheit por la tarde, 61 el lunes en el amanecer. Ese es el tiempo, continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos.